Hay que aclarar que no es verdad que aquí tengamos más empleados públicos en proporción al resto de trabajadores que en Alemania, por ejemplo. Y luego, fíjate cómo manipulan, cómo manipulan. Pandemia digital desinfectando su finismo. ¡Acá atrás! Recordad que pandemia digital, estamos empezando a publicar en la web, pues prácticamente estamos publicando un artículo al día y precisamente hablamos, bueno, Ana Terradillos lo ha vuelto a hacer. Bueno, os paso el enlace que si publicamos en YouTube y lo estáis viendo, lo podéis ver en el texto de la descripción, el enlace, también para que le deis bolilla a la web. Ana Terradillos lo ha vuelto a hacer. Y, bueno, pues hablamos de esto. En el programa de Ana Terradillos 4 al día han vuelto a mentir y manipular. Ha sido durante una pieza en la que alertaban sobre la recaudación récord que se espera en esta campaña de la declaración de la renta. Ya veis el principio de transposición. Una cosa que podría ser buena noticia, ¿vale? Pues tratan de darle la vuelta, en este caso, a Ana Terradillos, la amiga del comisario Villarejo. Y que dice, hoy hay millones de españoles que se han llevado el susto de Hacienda en una campaña de la renta que va a recaudar más que nunca. Lo que se ha olvidado decir es que dicho récord de recaudación es consecuencia de una cifra récord de trabajadores afiliados a la Seguridad Social ya que superan los 20 millones. Un nuevo despiste de la presentadora. De hecho, claro, esto lo omiten totalmente. Y, de hecho, vamos a ver hasta dónde llega la manipulación. Sin embargo, pese a la manipulación malintencionada, este no es el bulo que Terradillos ha colado a su audiencia. Para denunciar la supuesta voracidad del gobierno desde el programa de 4, digamos que es una consecuencia de un récord de afiliación a la Seguridad Social con el también récord de gasto en funcionarios que se producirá este año consecuencia, en gran medida, de las mejoras de las condiciones salariales de los empleados públicos, ¿vale? Claro, y aquí ya empieza a ser burda la manipulación hasta límites insospechados. Digamos que, en este punto, ha afirmado que no se trataba de plantillas para sanidad que depende de las comunidades autónomas y no del gobierno, sino de políticos y funcionarios, ¿vale? Como todo el mundo sabe, los médicos, enfermeros, celadores y administrativos de los centros de salud y hospitales son autónomos, son empleados de empresas privadas, son funcionarios, evidentemente son funcionarios y entran dentro de esta cantidad. Bueno, vamos a ver el momento. La calle nos ha hablado de otra cosa, en la calle, en el trabajo. Hay hoy millones de españoles que se han llevado el susto de Hacienda en una campaña de la renta que va a recaudar más que nunca. Récord de recaudación, ese es uno de los titulares, se va a recaudar, nunca se ha recaudado tanto. Y récord también de gasto del Estado en nóminas de funcionarios y políticos, no en plantillas para la sanidad, ¿eh? No, en récord de políticos y funcionarios. Por primera vez se van a gastar más de... Es que, es que, vamos a escucharlo, porque evidentemente los funcionarios también entran y los médicos también entran ahí. Para la sanidad, ¿eh? No, en récord de políticos y funcionarios. Por primera vez se van a gastar más de 150.000 millones. 150.000 millones. ¿Lo oyen bien, verdad, Mónica? Sí, esa es la cifra, es verdad. Es todo un récord por primera vez en la historia de nuestro país, el gasto en sueldos y cotizaciones de los empleados públicos supera esa cifra de 150.000 euros. Más de 150.800 millones de euros. Estamos hablando de una cifra que se come por completo, ahí lo ven, la totalidad de la recaudación de Hacienda por IRPF, 109.000 millones de euros. Uno de cada cuatro euros que gastan las administraciones se destilan a pagar sueldos públicos en este momento. Hablamos de los sueldos de esos 3 millones y medio de empleados públicos que hay en este momento en nuestro... Es que, a ver si me equivoco yo, me estoy confundiendo. Está hablando de los 3,5 millones de empleados públicos que, por cierto, estamos muy por debajo de la media europea, tenemos menos empleados públicos que la media europea, pero están hablando precisamente de médicos, de enfermeras, también de policías, también de bomberos y de todos los empleados públicos. ¿Que se han mejorado las condiciones y es el récord de gasto? También, pero no por el aumento de plantillas, sino por la mejora de condiciones. Hay que aclarar que no es verdad que aquí tengamos más empleados públicos en proporción al resto de trabajadores que en Alemania, por ejemplo. Y luego, fíjate cómo manipulan, cómo manipulan. Dicen, no, no, que no digan que tenemos menos. Y, de hecho, hacen una media con el producto, no sé si con el producto de Interbruto o con el gasto total del gobierno. Y, claro, como tienen un mayor gasto, pues aunque tengan muchos más funcionarios y muchos más gastos en empleados públicos, pues eligen a tres países donde esa media tiene, digamos, ese porcentaje. Y habla del gasto total del gobierno. Sí que destinamos mucha más proporción del gasto total del Estado a pagar a nuestros funcionarios y políticos. Ahí lo ven. En primer puesto nosotros, 24% del gasto total en España, frente al 21% en Francia y el 16% en Alemania. Así que, bueno, pues el gasto real en funcionarios es... Estos son asesores, funcionarios, en fin, insisto, no son plantillas de sanitarios que estamos contratando. No, es otra cosa. No es sanitario, es otra cosa. Es decir, son los asesores que, pues el 0,0001% de los 3,5 millones de empleados. En fin, vamos a analizar el artículo que en este caso ha escrito Carlos y que en su cruzada contra los funcionarios sanitarios incluidos han continuado reconociendo que no es cierto que en España haya más empleados públicos que en Alemania. Sin embargo, matizan que destinamos mucho más proporción del gasto total del Estado a pagar a nuestros funcionarios y políticos. Aunque se les olvida nuevamente un detalle, que en Alemania o Francia, países con los que nos comparan, la presión fiscal es muy superior a la española. Por ejemplo, en Alemania es un 41%, en Francia un 48%, frente al 35% de España y, por lo tanto, el volumen de recursos disponibles entre los que diluye el gasto funcionarial es menor que en España. Es decir, tiene un gasto muchísimo mayor, el total muchísimo mayor porque tienen una carga impositiva mayor en contra de lo que están hablando, pero la espiral de manipulación no termina nunca. Tras esto, Terradillos continúa insistiendo en generar una imagen distorsionada. Estos son asesores, funcionarios... Insisto, no son plantillas de sanitarios que estamos contratando. No, es otra cosa. Es decir, esto es una mentira como una catedral. Y claro, Ana Terradillo, la amiga del comisario Villarejo, le acompañan los ases del periodismo de este país. Entre ellos Israel García Juez de Oquidiario, ya hemos visto cómo defendía Franco en varias veces y que está en todas las teles, yo creo que está en todas las teles. Esta gente está en todas las teles, a todas horas. Es increíble. Inmediatamente después, durante la tertulia, el redactor de Oquidiario, Israel García Juez, continuaba con la manipulación y demagogía y decía, nos faltan policías, nos faltan bomberos, nos faltan forestales, nos falta gente relacionada con la medicina. Y se cuestionaba dónde está toda esa gran masa. Llegado a este punto, cabría responder a García Juez que el gobierno de Castilla y León, que tanto se alaba desde sus pseudo medios de comunicación, se negó a ampliar las plantillas bomberos y forestales, llegando a firmar García Gallardo tras los terribles incendios que asolaron la comunidad. Si sufres ecoansiedad, apúntate a realizar trabajos de prevención de incendios en los montes de Castilla y León. Poco antes, el gobierno de coalición ultraderechista vetaba en la Junta una iniciativa para mantener un operativo antiincendio durante todo el año. Ya sabéis que la medida de García Gallardo con los incendios ha sido un concierto solidario que era gratuito y que valía 168.000 euros. Es decir, más que darle una ayuda a los perjudicados del incendio, les va a tener que pagar dinero por los afectados. Es decir, una cosa nunca vista. Suponía que era para recaudar y que eso iba a solucionar a los afectados del incendio. En fin, ideas brillantes. Otro de los gobiernos autonómicos lavados por el diario en el que trabaja García Juez es el de Diayuso, que riega oquidiario con centenares de miles de euros de dinero público. Quizá esa gran masa que echa en falta está entre los miles de sanitarios que han desaparecido de la sanidad pública madrileña. Bueno, vamos a ver este momento. Pero bueno, aquí ya sabéis que Israel es un viejo amigo y que sale de vez en cuando bastante. Y que no puede faltar, evidentemente, en la tertulia de Ana Terradillo. Claro, ¿qué explicabais? A mí lo que más me llama la atención. Primero, efectivamente, se han batido todos los récords de contratación pública y tal. Y efectivamente, como tú decías, nos siguen faltando policías, nos faltan bomberos, nos faltan guardias forestales, nos faltan gente relacionada con la medicina. Ese es el gran drama. ¿Dónde está toda esa masa? Pues como tú dices, se ha disparado la contratación de asesores, que no se sabe muy bien tampoco, en línea con lo que estáis preguntando, cuál es su dedicación y cuáles son sus funciones, más allá de decirle que sí a todo, al patrón que le contrata, y luego, como condena a los ciudadanos, pues tenemos eso, una serie de limitaciones y de funcionarios y empleados públicos que realmente hacen falta y que no aparecen por ningún lado. Bueno, en fin, tampoco nos sorprende mucho. Bueno, y bueno, aquí el final recordatorio también del apoyo, ¿no? También, cuanto más apoyo, es decir, también es verdad que una de las ideas es también ampliar las personas que nos ayuden con la web, es algo que queremos seguir adelante, así que bueno, también toda la ayuda que nos hagáis nos viene estupendamente. Y bueno, simplemente por cerrar un poco la noticia que me ha hecho bastante gracia, la Semana Santa, también hablando del Partido Popular, el Ayuntamiento de Madrid, aquí sí que, ya que estamos hablando de funcionarios, lo que hace falta son bomberos, ¿no? Como decía Israel, ¿para qué? Para, por ejemplo, el PP para mandarlos en su turno de guardia para sacar al Cristo en procesión. En fin, es la España que tenemos y con la que nos tenemos que aguantar. Pero vaya, también el aguante que tenéis, ¿no? Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.